¡Suscríbete al canal! Del Wi-Fi del vecino, del Wi-Fi del prójimo Bienvenidos al único noticiero donde aquí no hacemos luchamiento mediático Porque aquí sí decimos las cosas como son, con hechos reales Con hechos que han hecho un hecho Ya, no, aquí no voy a hablar de desayuno, de nada Porque, ¿sabes qué? Aquí está Este es, pues... ¿Quieres saber de él? Te encanta, ¿no? Me escribes Háblame de... El que te nutre Este es... Este es... El color El sabor El olor El ardor ¿Qué dijo el ardor? No, 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 es que estoy pensando en el sabor y ya digo otra cosa ¿No sabes qué? Voy a ir directamente a la noticia Hoy vamos a hablar del diario estrella de Panamá Que publicó tres datos expuestos de un expediente secreto Que dice que las autoridades involucran al vicepresidente del Ecuador Ay, Dios mío Ponme comentario Ponme comentario Ponme comentario O no te doy la camiseta amarilla No quería ir a ver ahí Tú, 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 no quieres ir a clásico No te pones cualquier camiseta Yo no Si a mí no me dejan entrar con la camiseta amarilla Como el sol Que fue siempre mi color Yo no entro Pero tú sí te pones cualquier cosa No, que el azul, como el mar azul, como el cielo Záfate Si no tengo mi camiseta yo no entro Ahora sí ¿Sabes qué? Yo no voy a emitir ningún criterio Yo no voy a decir absolutamente nada Que si eso es verdad o no Ya se sabrá En algún momento Esto de aquí se hará un eco cuando ya sepamos la verdad Yo no voy a hablar de eso porque no estaría correcto Por supuesto que no En el momento que ya tengan las autoridades toda la información Ellos mismos, asumo Sacarán y adecan A la luz pública Voy a hablar de otro tema Mejor pasemos a lo internacional ¿Qué le parece? Porque el martes 8 de noviembre Recincito nomás En los Estados Unidos Eligió a su gobernante Diablos Lo que este mansito está diciendo es que Les agradece a todos los que votaron por él Los indocumentados le van a dar chapete Así que pilas que se fregaron Y que la mofle va a estar en Nueva York En mayo Así que pilas Y al final dice Un aplauso para los norteamericanos Que viva la democracia Pero bueno, ahora vamos a pasar a un tema refrescante ¿Qué te gusta tú? La faranía Justin Bieber en Ecuador Que fantástico, que maravilloso Justin Bieber llega a Ecuador El sábado 8 de abril del 2017 El concierto será en el Estadio Olímpico Atahualpa Cacho, acuérdame la música Oye, Dios mío Para de bailar Me está desconcentrando No puedo hablar y mirarte a tú Yo sé que te gusta Yo sé que te encanta Ya, pero para, ¿no? No me cacones No me cacones Me está desconcentrando, pues Voy a recordar Ponme la música No bailes Ahora sí, vamos a decir Justin Bieber va a estar en el Olímpico Atahualpa Desde el día lunes, 7 de noviembre Ya empezó la preventa Dicen que la entrada más cuota esas cuotas 300 dólares Pero yo ahí sí quiero que me pongas comentarios Ponme comentarios Ponme comentarios Ponme comentarios Pues yo te doy la entrada que yo tengo Que yo sé que tú la quieres Esa de Black Boss VIP Golden Retriever Gracias Se dice que ya empezó la preventa No, pero a mí me están contando Que solamente le están permitiendo comprar A la persona que está inscrita en el Club de Fans Ya hay preventa Y ya hay reventa también La están vendiendo en la web a 700 dólares Y la gente la compra Bien, ¿no? Y yo me pregunto Una pregunta así Cuéntame, hago ¿Y la crisis? ¡Y la crisis! Ay, te olvidaste de la crisis, ¿no? Yo sé que tú hasta la ropa la vendes para irte a ver a Justin Bieber Ya, ya, para, para Se subió la camisa haciendo pupera y se la ve el ombligo Pero bueno, vamos a pasar ahora en el ámbito deportivo Porque recién sido nomás sacaba el partido de Uruguay-Ecuador Tenemos a nuestro corresponsal Sí, sí, a ver Ponme por favor El corresponsal ¿Qué pasa? Tenemos falla técnica De microondas ¿Qué pasó? Ya, esta noticia está en desarrollo Y este noticiero ha sido gracias a Almaceno de la Ganga Precios de Bahía Con garantía ¡Comprobado! Vamos al estado del tiempo Y después regresamos con nuestro corresponsal, ¿verdad? Continúen con la programación ¡Wow, wow, wow! Ya para, pues ya para ¡Oh, wow! Hola, mi nombre es María Orfelia Filomena Lupe Esperanza Bienvenidos al estado del tiempo Aunque ya se aproxima el tiempo de no estar en estado Permiso Esta vez hemos querido hacer una variación de este segmento Y vamos todos a bailar El baile del pimpollo La mano en la cabeza es del pimpollo Todos a bailar El baile del pimpollo El pimpollo La mujer enamorada Baila siempre sin parar Con la mano, levanta el brazo Pasa el hombre por debajo Tiene un cuerpo, está matando Es decir Oye, ¿por qué me sacaste la música? Si estaba vacasísima Bueno, hoy vamos a bailar Al ritmo de los países de Sudamérica Que es una América Pero en el sur En este informe especial Del estado del ritmo Porque me invitaron la otra vez A la casa del ritmo Donde todo era Congue bongón ¿Bongo dijo? Yo siempre pensé que era bombón Oye, ¿sabe qué? Ya se me abrió la... Anda, tráeme una funda de bombón No sé malito Empezamos por el sur Por la grande y majestuosa Argentina ¿Viste? Che, pelotudo Aquí reina el tango ¿Tango, dijiste? Tómaleme una de tango piciando Igual tráeme cuatro No sé malito Y seguimos avanzando Y encontramos el estado de Brasil Ahí donde el baile Característico En la samba ¿Samba, dijiste? Chuta, ya ahí está cierto Que yo no me he depilado No sé malito Ah, me he sacado una cita Que estoy frondosita Mi sueño frustrado Era ser garota Y estar en Carnaval del Río Con Robertinho, Cacá y Elano ¿Así se llama en serio? O sea, imagínate un partido de fútbol Cacá sale por Elano Yo me quedo con el africano huevo Y avanzamos por la corriguera Y llegamos hasta Colombia Ahí el ritmo está influenciado Por la cumbia Oh, el vallenato Así como esta de Carlos vive en la chaquira Oye, Carlos, llévame en tu bicicleta Quiero que recorramos juntos esta zona Desde Santa Maza hasta la Arenosa Oh, esta del Juane Juane, dijiste ¿Por qué Juane si solo uno? Debería ser Juan Y avanzamos largo, largo, largo Aquí sí, tu mamá Y encontramos el estado del ritmo en Ecuador Donde es bastante alegre y divertido Pero si nos adentramos Y llegamos al IES Encontramos que el estado del ritmo es bastante lento Oye, ¿vencieron lo de este papelito? Que me dieron cita para el 2017 ¡Marzo del 2017! Ya pues, mejor cafeteame Bueno, hemos llegado al final del estado del tiempo Pero yo no me puedo ir Sin antes hablar de la selección del Ecuador Porque a mi memoria viene ese video De la canción en el jacuzzi Con toda la selección bailando Y yo decía ¡Wow! ¡Qué tusa! Pero hablando de tusa A mí ahorita Me salta una duda Una incógnita Un interrogante Camarógrafo ¿Y cuál es tu tusa? Eso no es tusa, papito Eso es machata Por favor ¡Eso es machata! ¡Hola! Bienvenidos a los Mofletips Los leo a todos Quiero mandar un saludo muy especial A Cristian Leonardo López Moreira Ya sé que te quedas hasta las 3 de la mañana En lugar de ver Noche de Clima Te puedes arreír conmigo ¡Cómo picarón! Bueno, hoy Hoy quiero a ustedes Inundarlos con mi sabiduría El propósito de este espacio Es enraizar El mantra cervical Del chakra cultural Hoy te voy a enseñar Cómo ocultar Tu estado financiero Ante la sociedad ¿Te ha pasado que has estado Chira, chira Más chira Que la pepe guava? Pero obviamente Tú no quieres jamás decirlo Porque la crisis Nos afecta a todos A uno más Y a otro Pero yo Te voy a enseñar Cómo puedes hacer Para que no te pidas Ningún magno evento Con tus amigas Primero Wi-Fi del vecino Si te sientes aislada Si te sientes así como triste Solitaria No pienses que tu popularidad Se ha caído No No tienes miedo Amiguita Anda con el vecino Si tiene un restaurante Compra una botella con agua Y dile por favor Deme la clave Ellos se verán De la obligación de dártela Si no tiene restaurante Anda con tu vecino Coqueteale Hasta que le saque La clave del Wi-Fi Pero tú No le aflojes nada Segundo Unidad No me refiero Al movimiento político Me refiero A que tú propongas Siempre La unidad Salgamos todos En un mismo carro Para ir a escucharnos La misma música Tú sabes amada Porque si tú dices Ya nos vemos allá Tú tienes que gastar el gasolina Y no tienes pues ñaña Entonces tú propones Sí Claro Hay siempre una usada Que te dice Ya nos vamos en tu carro Y le dirás Uy No puedo Lo que pasa es que tuve que meter Mi carro al concesionario Jamás Jamás podrás decir Que tu carro está en el taller Del maestro López Jamás Tu carro está en la concesionaria Y se demora Porque Uy es que le falta un repuesto Que por la salvaguardia No salió la aduana Y tú amada O qué cosa La cuestión Es que te vayan a ver a tú Y tú No gastas en gasolina Tercero Dieta No conforme Estas patas calientes En salir Ellas te llevan Al lugar Más caro Para comer Y tú No tienes De dónde caerte Muerta Pero tú Dígnate al final Te sientas en la mesa Esperas que ella Haga su pedido Tú miras y amada Miras y amada Miras y amada Y dices Agua por favor Estoy a dieta Y ellas Habrán pedido su comida Pero como siempre Tienes a la frentosa Pero hay una considerada Y esa te va a decir Seguro amiga No quiere probar Y tú vas Te vas a sorrir Te vas a sentir vergüenza Ay no Bueno déjame probar Para cuando salga De la dieta Comes Y el tuyo ¿Y el tuyo qué tal está? Comes Y el tuyo ¿Y el tuyo qué tal está? Y comes Me gustó más el tuyo Y vuelves a comer Y así Tú habrás comido De toda variedad Habrás gastado Cero centavos Y te sentirás satisfecha Y ahora Mi bonus ¿Quieres quedar como bacán? La mejor forma Te la voy a dar yo Para que comas hasta postre Invítate el cumpleaños De una de tus amigas A relajo Y empieza Happy birthday Tuyo Invita a toda la gente Del restaurante A cantar Y diré Me cero Un postre Que aquí tenemos Una cumpleaños Al más se le va a hacer feo Estar pidiendo la cédula Entonces tú empiezas Y hacer relajo Y quedarás como relajosa Con mi tépotre gratis Y la pasaste Vacancísimo Ese día ¿Te gustaron mi Mi bonus Hasta la próxima Resumen del capítulo anterior ¿Y tú? ¿Te doblaste un solo tobillo? Sí pues Uno solo Porque eres amorfa Y pesas más de un lado ¡Respétala! ¿Vas a defender A la servidumbre? A la servidumbre Y a cualquiera Que trates mal ¡Ups! ¡Cuánta maldad! Maldad Tú no sabes Lo que es maldad Vas a conocer Lo peor de mí Ahora tienes que trapear Todo esto Escuchando esto Y empezamos Con este deber sagrado Que le gusta tanto No puedo decir cualquier cosa Si es notado A mí los medios me dicen Autoritarios Militarios De todo Pero si yo le digo Y a mucha honra En la mofla del barrio soy ¿Puedo otro? Este de aquí sí puedo Quiero saber más de ti ¿Pero qué exactamente quieres saber? Todo A ver No he ido al baño tres días porque estoy estreñida Me hizo daño una comida Algo pasó No he tomado agua tampoco No entremos en detalle Ya Quiero saber quiénes fueron tus padres Mis padres se murieron Recién nomás murieron pero Ellos eran mi padre adoptivo Porque cuando yo era chiquita Me regalaron Me dijeron que yo tenía una hermana gemela Pero que Ella se murió Igual entre las dos Yo era la más bonita ¿Segura Que se murió? Soy segura No la conocí nunca Deja ver tus zapatillas Mis zapatillas aquí está Digo De tu lunar que tienes ahí Quiero tomarte una foto Así nomás Sin un bollo Sin un chucula Invítame algo Por lo menos Quiero tomar una foto Ya, ya Espérate Pero espérate un ratito Y yo te lo enseño ¿Para qué me quieres tomar una foto? Para algo ¿Para algo? Por favor Déjame tomarte la foto Yo también tomo Déjame irme de tu lado A ver A ver A ver Ahí está Ahí Ya Ahí Ahí está Ya Tómala Ya, pero ahí nomás ¡Ay! ¡Qué horrores! ¡Qué bestia! ¡Qué juventud perdida! En mi época No había nada de esto ¡Por Dios! ¡Qué bestia! ¡Vámonos! 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 Listo ¿No me han dicho ¿Para qué son esas fotos? Tú tranquila Solo tengo una pequeña sospecha ¿Sospecha de qué? Confía en mí Luego te leeré Ojalá te hubiera conocido antes Si no hubiera conocido antes ¿Qué hubiera pasado? Me hubiera acercado más a ti Uy, señor Enricado Me están temblando las patas No tengas miedo A ver, a ver Un ratito Yo recuerdo bien clarito Las palabras de mi madrecita ¡Mofletalía! Ya está lista la comida Mi hijita No se demore Ya sabe que esa movida Me cabrea ¡Mofletalía! ¡Mofletalía! ¿Ya está lista la comida? ¡Electrónico! Porque tengo algunas amigas Que han caído Yo no como cuento Aunque sí me gusta Acá no sé chicho Ese sí como Pero cuento no como Tu forma de ser me encanta Y la música Esta vez no la pienso pagar Porque ya varias veces vi Que bajabas los ojos Mi hijita ¿Qué estás haciendo aquí en mi casa? Aquí, pues, mi vida No es que aquí le traigo Todas sus cositas Que le robaron Es que usted sabe Que yo no podía Soportar la vela así triste Usted sabe Que eso a mí me mata Por eso es que me puse en contacto Aquí con la gente de La Pena Y con la gente del barro Me contacté con el pelado Papi Pollo Con la Britannis Y el pelado queso rayado ¿Queso rayado? Sí, moja Que así le desarmá Porque nunca se baña Oye, que... Ah, como Pero tú me recuperaste mi cosa Claro, pues, yo le recuperé todo Pues, mire Todito, todito Así lo recuperé Ay, no te hubiera molestado Pozo Y como tú dices ¡Gracias, gracias! Que solo gracias, no más ¿Y qué espera? Habla bien La que te da La que me quieres montar O sea, que todavía Que uno se esfuerza Aquí ya pone hasta recarga Para traerte todas tus cosas Acá hace un esfuerzo Uno y tú solamente Me bajas de las gracias Pasa, pasa, pasa Rápido ¿Pasa qué? Pasa esa trompita No, déjame No me te toqueteando No me te toqueteando Oye Así que aquí vives Lámpara ese tiro Échale estrecha No, si tú no te ayudas Ah, te voy a echarle estrecha Lámpara ese tiro Ya, para, para Para mi casa Ya, yo le dije Gracias, gracias Ya, ahora sí Sápe, sápe, sápe Lámpara ese tiro La ve Ay, mi cosa Y tienes un ñengoso Muerto de amor por ti Mi prima y yo Nos vamos a deshacer de ti Brian Brian, ¿verdad? Belleza Horrenda cocina ¿Qué hace por aquí, mamacita? Tan solita Aquí en mi barrio Pero tranquila Que yo aquí la puedo estar protegiendo Ya Tengo un trabajito para ti Pues sí Usted nomás dígame Que yo estoy, ve Listo para la misión ¿Sí me entienden? Que uno ve Harto cuchillo Y uno le mete a la que sea Antes usted tiene que sentirse protegida Porque aquí estoy yo, ve Soy el del macho Yo soy el capitán Aquí en esta zona ¿Sí me entienden? Usted nomás dígame Nomás quién hay que bajar ¿Qué tal? Esto está delicioso Así me dijo uno Perdón Digo, así me dicen a mí cuando yo cocino Oye, joven rico Digo, joven Ricky Me confundo Este, ¿por qué me tomaste la foto en mis pies? Eso te lo digo cuando llegue Flor Mary Ricardo Javier ¿Por qué tan solo? No estoy solo Estoy como fletalía Por eso Solo Ah, así vamos Chévere Bueno, vengo a informarte Que acabo de despedir a Porfirio Por indisciplinado ¿Qué hizo? Trató de propasarse conmigo Uy, bagrero es eso ¿Qué dijiste? Que es bagrero Para que se fijen a tú Entonces, ¿quién va a ser el chofer de Flor Mary? Ella llega hoy Tranquilo, eso ya lo resolví Ya contraté al nuevo chofer de la casa Y por si acaso Está previamente autorizado por mi prima ¿Y quién es el nuevo chofer? Un chico de buena apariencia Se lo ve responsable No tiene mucha experiencia Pero sale barato No estoy de acuerdo con tu mentalidad Si no miras las producciones nacionales Que contratan extras baratos Que no saben ni actuar Ay ¿Cómo te digo? Brad Peets ¿Ah? Hola ¿Cómo están? ¿Alguien nos nombró? Esto no es mi recinto Él es recinto Yo soy hijo de Don Juan El mismo libretista es Pero, pero, a ver ¿Qué están haciendo ustedes aquí? Es verdad El mismo libretista Sí, el libretista es esta novela también Para, para, para Yo soy tu fiño De combate ¡Bará, jese de aquí! Vámonos Aquí no nos quieren Vámonos por allá, amigo Ya, vámonos Estos chitos No me lo vuelvas a hacer, papito Bueno, Ricardo Javier Te quiero presentar Al nuevo chofer de la casa ¡Brian! Y a mucha honra La moflora del barrio soy Cuando era niña Me regalaron Y me ocultaron Que tengo hermana gemela O no sé Y me encanta comer Y a mucha honra La moflora del barrio soy El avance del próximo capítulo Llega Gracias al auspicio de Niña ¿Me da una yapa? ¿Alguna cosita? No, aquí en la ganga no hay yapa ¿Cómo? No hay yapa Sino una super yapa Ahora en tus compras Aquí en si 18 meses Recibes un mes adicional Para pagar Tus ganguitas visuales Son más pequeñitas Y el precio final no sube ¿Qué más quieren? La ganga Precio de Bahía Con garantía Comprobado Tú también puedes verte glamurosa Luce radiante Luce fantástica Cambia tu vida Gloria Saltos Innovando la belleza Flor Mary Regresa a poner orden He venido a poner orden ¿El Brian habrá conquistado El amor de Mofletalía? El secreto de Mofletalía Es descubierto No puedo creer Que estaba atrás Y se enamoró de ti Esto en más En la web novela del momento Moflet la del barrio Si quieres ver el capítulo anterior De Moflet TV Acá y aquí Si quieres ver mi video musical Acá y acá Si te gusta yo Clicateame todita Y si no quieres ver mi video Vale, te deje que no quiero bargarlo Mira la gente Como me mira Yo soy bien caliente No tengo